¡Ey! Eh, cuartos El partido de vuelta de octavos, perdón He dicho, ¿no? No sé que he dicho Es el partido de vuelta de octavos Y tendríamos que jugar cuartos en el final Es algo que yo creo que no vamos a acabar Hoy, ¿vale? A pesar de que no quedan demasiados partidos Yo creo que no vamos a acabar hoy Pero sí que acabaremos mañana, sí que acabaremos mañana ¿Vale? Con... mañana, cuando digo mañana Quiero decir el siguiente episodio, ¿no? El siguiente episodio Sí que acabaremos con esta temporada Con el Barça, y ya veremos qué es lo que ocurre Después de eso, ¿no? He hecho la convocatoria De la selección, ¿vale? He hecho una nueva convocatoria He cambiado bastantes jugadores, y os lo voy a enseñar ¿Vale? Este va a ser el once titular, el nuevo once titular Con Unai Núñez por aquí Y creo que ningún cambio más en el once Y después de la convocatoria He puesto a Bruno He puesto a Angeliño He puesto a Cazorla Y he puesto a Brahim Díaz Básicamente, son los cambios Que he hecho Quitando a Brahim Díaz El resto son los mejores por valoración, ¿vale? Y Brahim Díaz lo he puesto He quitado a Isco, que tenía ya 30 y algo Porque al final Isco Como media punta ya teníamos a Fornals Teníamos a Ceballos, puede jugar de media punta Tenemos a Cazorla, que puede jugar de media punta Y al final lo que nos hacía falta Es un jugador un poco más de ataque, ¿no? Brahim Díaz es un jugador que tiene Si no me equivoco, en extremo izquierdo En extremo derecho En segunda punta, media punta Tiene... Es un jugador muy polivalente Y es un jugador que yo creo que podríamos aprovechar Bastante más Sin más, llega el primer partido del episodio Contra Shakhtar, vamos a por ello 97 de espíritu para este partido de vuelta Contra Shakhtar Tenemos la eliminatoria casi esta Y como veis Kepa, Alves, Lenglet, Arthur Y Malcom, ¿vale? Son los suplentes que jugarán en este partido Bastantes cambios Pero es que incluso con todos estos cambios Somos muy superiores a Shakhtar Ganamos... 1-0 Ganamos 1-0 Este partido era en casa Y acaba 5-0 global Vamos a ver el resto de eliminatorias El Madrid se ha cargado al City El PSV ha eliminado al Bayern Leverkusen El Oporto al Galatasaray El Atlético de Madrid a la Roma El Mónaco al Manchester United ¡Ojo! Tenemos al Celtic Que le ha cascado un 0-4 al Tottenham ¿Qué me estás contando? ¡Hostias! ¡Hostias! Es que el Mónaco le metió un 1-4 a United Y ahora de repente el Celtic Le casca también otros 4 Al Tottenham, ¿no? En este caso Y el PSG después de meterle 3 en la ida Le mete 4 en la vuelta en Anfield al Liverpool ¡Madre mía! ¡Qué goleadas! Por favor ¿Qué ha pasado con los equipos ingleses, tío? Todos los equipos... Han caído todos los ingleses El City con el Madrid El United goleado por el Mónaco en la ida Después de la vuelta Pues ha hecho ahí algo Pero no ha sido suficiente El Tottenham goleado Y el Liverpool también goleado ¡Madre mía! La que se han llevado los ingleses En los octavos de Champions De hecho ya no queda ninguno ¡Jala y fuego! Se han andado desatando potencial Pero no sube de media, ¿eh? Empezó a desatar el potencial Pero aún no ha pegado ese salto ahí de valoración Oferta por Alves Del Arsenal ¿Qué es esto? Aquí viene una oferta por Alves en marzo Aquí viene una oferta Ah, y es una oferta de traspaso de 7 millones A ver, la cláusula de Alves es bastante baja 8 millones solo Pero no sé No sé, se me queda muy corto eso Sinceramente no sé qué partido vamos a ver hoy Si vamos a ver los cuartos Que ya tenemos aquí PSV No No vamos a ver los cuartos, ¿vale? No vamos a ver los cuartos Porque no vamos a ver unos cuartos de final contra PSV Teniendo unas semifinales de Copa Contra el Atlético de Madrid 93 de espíritu Con prácticamente todo el equipo en azul Solo dos jugadores faltan Los dos centrales Que van a ser Jiménez y Kimmich El resto, bueno, ya habéis visto por ahí todos los suplentes Vamos contra el Leganés Y vamos a ganar 2 a 4 al Leganés Vale, buena victoria Seguimos sumando puntos en liga En una liga en la que tenemos ya 14 de ventaja Acabo de ver 14 de ventaja Javi Guerra 72 de media Javi Fuego sigue subiendo atributos Pero no sube de media No sé Ya subirá Estaba pensando 14 puntos 14 puntos Quedan todavía, ¿no? ¿Cuántas jornadas quedan? Quedan 7 Esta era jornada 32 Quedan 6 Quedan 6 partidos de liga Lo que son un total de 18 puntos Sacamos 14 al Madrid Estamos muy, muy cerca De ganar la liga 97 de espíritu Con Kepa Con Stones Con Ebra Con Arthur Y con Vinicius Para enfrentarnos al Atlético de Madrid Eh... Cuidado Cuidado porque sale la semifinal de la Champions Este partido lo vamos a saltar Vamos a ver en modo entrenador de segunda Y este es fuera En el Wanda Y nos llevamos un 0-1 Que es muy bueno Que nos haya una ventaja Aunque sea mínima Para ese partido de vuelta Que vamos a ver ahora Ese partido de vuelta Que necesitamos ganar Y vamos a ver como llega el equipo Y todo eso Forlan 79 de media Ahí está Bien Que los jugadores sigan subiendo Es bueno Es bueno Bien para venderlos Bien para quedarnos Ya veremos Stones Luchador 2 Stones Lleva ya Lleva ya Stones Un par de temporadas Yo creo ahí Llevamos un par de temporadas Con la intención de venderlo Pero no recibimos Una oferta clara A ver si En el siguiente mercado llega 96 De espíritu Con Nibala de capitán Vale Que Nibala ya sabéis Que es uno de los que no sube Y veis por ahí el 11 Mirad Están todos muy motivados La verdad Están todos muy muy motivados Y como veis por ahí Messi delantero Con Nibala de media punta Ya sabéis que siempre Hacemos este cambio En los partidos jugados Dembélé de extremo derecho Arthur Y también Lenglet Y Ebra En defensa Son todos los cambios Para enfrentarnos al Atlético Que va por ahí Con Salah Con Lewandowski Con Pogba Con Skriñar Bueno Un Atlético Un poco renovado Barça Atlético de Madrid En el can no go Como veis aquí Mira Uno de los pocos estadios oficiales Este sí Sin más Vemos aquí a Di Bala Que va con el brazalete de capitán Es capitán Ya sabéis Para subir el espíritu Del equipo Cuando no haya uno de los capitanes Reales Y ahí vemos Por otro lado El Atlético de Madrid Que viene aquí A remontar el partido A remontar la eliminatoria ¿Lo conseguirá? Pues espero que no Ojo Balón de Dembélé Para Messi Menudo para onda Vamos Ojo El balón de Kimmich Para Messi Que Messi Yo creo que ni se lo había esperado Se ha acabado la primera parte Nos vamos con un empate a cero Hemos tenido ocasiones El Atlético no Y de momento Es lo único bueno Que podemos sacar ahora mismo Si el Atlético marca Vamos a ir a prórroga Así que vamos a intentar Marquear nosotros Para que eso no suceda Ojo Di Bala con Messi Dentro del área Messi Bloquea el tiro Menudo pase de Messi Para animar Animar Medio para Di Bala Vuelven a bloquear Y el rebote para Messi Con la pierna derecha Con la que sea Marca el primer gol Ahí está Joder tío Ya estaba el Atlético pesado Ahí bloqueando tiros Y salvando por poco siempre ¿No? Marca Messi De rebote Pero marca El gol es que parece Que lo ha regalado el juego ¿No? Es que el gol parece Que lo ha regalado el juego Le ha pasado el balón por delante Dos veces a los defensas Y no lo han cortado Mira le pasa por aquí Delante a animar No la coge Vuelve a animar ahí No la coge El 16 Que no sé quién es ahora mismo Creo que es Ebra Da el pase Y se queda parado No entiendo Es que parece que el gol Estaba preparado Mira, mira, mira Ebra se queda completamente bloqueado No sigue a este Después ahí Lenglet No va a cerrar A Diego Costa tampoco Es que parece que el gol Se lo han dejado En serio Adiós Mbappé Que gol acabo de meter Estos son los goles Que tiene que meter Mbappé Estas son las cosas Que tiene que hacer Mbappé Con 92 de media Que tiene Y no lo que falló Contra el Madrid Y sí Vuelvo a recordar ese partido Pero es que Esto es un golazo Esto es un golazo Y claro Pues se me viene a la cabeza Todas las que falla Contra el Madrid ¡Ojo! El centro de Vinicius Que han chocado ahí En el remate Mbappé Con el defensa del Atlético Y el rebote Que se ha quedado ahí muerto Y Mbappé La ha cogido de nuevo Para marcar su segundo gol Y el tercero del equipo Se acabó el partido Ganamos 3-1 Al Atlético de Madrid Clave la salida de Mbappé Con esos dos goles Que ha metido El primero Se lo ha inventado El solo Porque Joder Era difícil de meter Y el segundo Bueno pues Ha tenido la suerte ahí De que el rebote Ha quedado muerto Y de que ha podido aprovechar Cogerlo Y marcar En fin Mbappé Hombre del partido Sin duda Sin duda Ha salido Y la ha liado Con esos dos goles Y el Atlético Que ha tenido mucha suerte Habéis visto ahí Que ha tirado un tiro a puerta Y ha marcado un gol Y ya habéis visto Hemos analizado un poco la jugada No sé Ha sido una jugada un poco rara Es que Parece que se lo han dejado Parece que se han dejado el gol Pero bueno Da igual Hemos acabado ganando el partido Así que No hay problema Vemos aquí Los datos del mes Con este único partido Contra el Atlético de Madrid Y el Madrid Se ha metido en la final Después empatar contra Huesca El partido de vuelta Hombre Poco Poco mal el Madrid ahí Pero Se ha metido en la final Que es lo importante Y nos enfrentaremos a ellos En el siguiente episodio Que será ya Final de temporada Pero este game Kimmich Neymar Dybala Y Arthur En el equipo del mes Y Arthur desatando potencial Ojo cuidado Pero es que Arthur Tiene ya 88 de media Creo Espérate Es que si Arthur Con 88 de media Está aquí con el potencial No sé a cuánto va a llegar Pero ya os digo yo Que no un poco Ahí está Está realizando Muy buenas actuaciones Pues Pues a 90 Yo creo que a 90 Puede llegar Yo creo que a 90 De media Puede llegar Arthur Pues molaría bastante La verdad Y prácticamente Es que pasaría A ser titular Prácticamente Vale Lo que viene ahora Son partidos con la selección Vale Pues Pues nada Está la selección titular Y vamos a hacer Algunos cambios 90 de espíritu de equipo Espérate Vamos a saltar el partido Voy a poner a Ramos A capitán 95 de espíritu de equipo Así Con Brahim Con Castillejo Y ya está Realmente son los únicos Cambios que he hecho Brahim verde Castillejo en azul Son los únicos Cambios que he hecho Para este partido Contra Alemania Es amistoso en principio Sabéis que me gusta Hacer esto fuera de cámaras En modo entrenador Para subir el espíritu Pero claro Nos ha pillado En medio del episodio No nos queda otra Que hacerlo así Sante Cazorla Sube A 84 de media Terestegue Muelve a bajar A ver El castondeo esto ya De Terestegue Me está cansando un poco Estaba a 92 Bajó a 91 Después subió a 92 Otra vez Ahora vuelve a bajar a 91 El cachondeo Con Terestegue Ya me está cansando 95 de espíritu Para enfrentarnos a Italia He querido poner a Cazorla Porque no He puesto a Ceballos Y a Vallejo No cuesta nadie más Es que no sé Los jugadores Parecen que con la selección No tienen motivación Aunque para los amistosos Estos no tienen motivación No lo sé Hemos perdido con Alemania Antes Si no me equivoco Ahora hemos ganado Italia Bueno Pues ahí está Xavi Sué A 82 De media Xavi por cierto Lo tengo en la selección Tengo la duda No sé si me lo ha llevado A la selección a Xavi Creo que no Podríamos llevárnoslo Pero eso será ya En el siguiente episodio Bueno En el siguiente parón En la siguiente temporada Ya realmente Tenemos aquí Partido contra el PSV Llegan los cuartos De final de la Champions Vamos a por ello Cuartos de final de la Champions Partido de ida Igual a problemas Igual a jugadores Mal de forma Por la selección Porque el calendario Está mal hecho Muy bien Bueno Lo primero es que he puesto A los jugadores Que están bien de forma Grimaldo Lenglet Bruno Kepa Y Xavi Vale A esos jugadores Los he puesto Y después pues he puesto A los que mejor estaban de forma Alves Arthur López MAP Messi Y Neymar Y Neymar Es el equipo Es el equipo que vamos a sacar Contra el PSV Vale Y vamos a ver que hacemos El PSV no tiene tantos jugadores Internacionales Pero evidentemente Tiene mucha menos calidad Que nosotros Vamos a saltar partido Y vamos a ganar 3 a 0 Y vamos a ganar 3 a 0 Venga Ahí está Tío Venga Bien 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 Joder Era una eliminatoria fácil Realmente Nos ha tocado uno de los rivales Más fáciles Que había Arthur que sube No sé si he puesto Sí he puesto Arthur He puesto Arthur Javi Fuego Sube 81 Javi Fuego Estaba desatando potencial La verdad Creo que sí Nuevo rol Un rol Poco importante Pero bueno Un nuevo rol Para Grimal O trabajador Vale Sabe mantener la cabeza fría Pero por dentro Es puro ímpetu Se está convirtiendo Rápidamente En indispensable Bueno sí La verdad es que está siendo Bastante importante Ahora mismo Mejora la forma física Aumenta el espíritu del equipo Cuando juegue Y como capital Los efectos de cansancio Se ven reducidos Vale Girona ahora Girona ahora en liga Este partido Venga pues vamos Vamos a por el Girona Tío Girona por el que sea 96 de espíritu He hecho bastantes cambios No he puesto a los que mejor están Sino que he quitado A los que estaban cansados Del parón Y de haber jugado El partido anterior Vale Y básicamente he puesto A los que mejor están Físicamente Vale Y no por La moral O la forma física O lo que sea Saltamos el partido Contra Girona Y ganamos contra uno Vale Igualmente con estos jugadores Joder Siguen siendo jugadores de calidad Vale Realmente tenemos 23 jugadores de mucha calidad 22 De hecho creo que no tenemos Tercer portero Javi Fuego sigue subiendo Arthur Arthur sube pero poquito Sube un atributo Solo por partido En fin Xavi te ha expresado en la prensa Todo su agradecimiento Y ha manifestado su deseo De seguir dándolo todo por el equipo Se ha convertido en un jugador clave Protegido 3 Se adaptará a tus tácticas Aún más rápido Y el jugador conseguirá Puntos de experiencia adicionales Cada vez que juegue un partido Vale Me parece correcto Pero vamos Xavi joder Xavi no es protegido Xavi es historia del Barça 98 De espíritu Casi 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 Perfecto Y juega el Inlet Juega Ebrada Juega Bruno Juega Arthur Y juega Dembélé En este partido contra el PSO La eliminatoria está Prácticamente hecha Y vamos a ver Como acaba este partido De vuelta Otro 0-3 Que nos mete En las semifinales De la Champions Semifinales En las que va a estar El Atlético de Madrid Después de haber eliminado Loporto En las que va a estar El Real Madrid Después de haber eliminado A Celtic Y en las que va a estar El PSG Después de haber eliminado Al Mónaco Tres equipos españoles Y el PSG En semifinales De la Champions Ojo Ojo Porque la fase final De la Champions Va a estar muy Muy interesante Va a estar muy bien Arthur Que por fin sube Más de un atributo Ha subido 3 Y Ter Stegen Vuelve a 92 y media Oye el cachondeo De Ter Stegen No sé cómo tomarme El cachondeo De Ter Stegen Este De subo De Bajo a 91 Subo a 92 Vuelvo a bajar a 91 Vuelvo a subir a 92 No sé cómo tomarme Este cachondeo Que está teniendo Ter Stegen O que está teniendo el juego No lo sé Vamos a ver el calendario Porque ya se ha sorteado Y nos ha tocado El Atlético de Madrid Vale Nos ha tocado el más fácil Sí A ver Vamos a reconocerlo Es el más fácil El de los 3 Ya está tío Si hay alguien del Atlético Pues que no se ofenda Porque es la realidad Nos venimos al ranking de clubes El Real Madrid es segundo El PSG es cuarto Y el Atlético de Madrid es sexto Era el más fácil Vale Era el más fácil Y es una realidad Vale pues nos toca el gordo En la final Bien el Madrid Bien el Paris Saint Germain Pero antes Hay que seguir con la liga Bueno el equipo bastante bien La verdad No sé si el partido Vale 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 Hay tiempo todavía Todavía no son las semifinales De las Champions Así que vamos a ir con todos Estos titulares No hay problema De momento Y vamos a ganar Al Alavés Por supuesto 2 a 0 Nueva victoria Y ahora mismo Yo diría que ya somos campeones Sí Creo que de hecho En esta misma jornada Que vamos a ser campeones Quedan 4 partidos 12 puntos Sacamos 14 En principio En esta misma jornada Hemos sido campeones De la liga Que era algo que bueno Se veía venir la verdad Solo hemos perdido Contra el Madrid El resto del partido Los hemos ganado Oye lo de Cazorla es brutal Porque ha dejado De desatar potencial Pero es que en este episodio Ha pasado de 83 a 85 Que pa baja Bueno pues que pa baja Cazorla tiene ya 85 de media Arthur desata potencial Pero todavía no sube Ter Stegen Tiene el cachón de hoy Importante Que aquí nos hablan ahora Del desafío de selección mundial Que ya veremos Proclamado campeón de la liga Y con esto Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Terminaremos la liga Los partidos que quedan Ya sin presión Somos campeones Y nos centraremos también En esas semifinales De la Champions Y en la final de Copa Y espero también Que en la final de la Champions Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!